Nos han dado tiempo para descansar, he estado con la familia, con los amigos, desconectando un poco y ya con energías renovadas para afrontar lo que queda, que sin duda es lo más bonito. No, yo ya me he pesado y parece que la cosa ha ido bien, así que bueno, ahora a entrenar y ya con energías renovadas, con mucha ilusión, afrontar el 2015 que se presenta bonito. Me ha pasado de todo este año, pero hay que quedarse con lo positivo, los últimos 4 o 5 meses están yendo muy bien, la verdad que estoy muy contento, muy agradecido al Villarreal, aprovecho para darle las gracias también de la oportunidad que me están dando y espero seguir ayudando al equipo como lo estamos haciendo ahora. Tenemos 30 puntos, estamos contentos, estamos en buena línea, en Europa League tenemos ganas de seguir pasando en Copa del Rey igual y no vamos a dejar ninguna competición de lado, creo que en este vestuario hay muy buen ambiente, muy buena gente y creo que eso está siendo clave. Pues sobre todo salud, salud y ilusión y ganas, lo demás creo que lo podemos poner nosotros, está en nuestras manos el trabajar cada día, trabajar duro y lo más importante es que la afición esté contenta.